TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. El próximo viernes 3 de noviembre, usted no se podrá perder el foro ¿Cómo va la paz? Construyendo paz en el territorio con enfoque de derechos humanos. Todos los detalles en la siguiente nota. Como moderador de nuestro foro ¿Cómo va la paz? Ariel Ávila, politólogo, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. León Valencia, el expresidente Ernesto Samper, Freddy Rendón, alias El Alemán, en desarrollo de la Escuela de Formación y Liderazgo Paz desde el Territorio con Enfoque de Derechos Humanos, que se realizó durante la vigencia de 2017 en cinco provincias del departamento. Hacemos un cierre este próximo 3 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en el auditorio de la Universidad de Santo Tomás con un foro que hemos denominado ¿Cómo va la paz? Como una experiencia en nuestro país de los procesos de paz en el marco del conflicto armado en Colombia.